Estaba dormido He dudado de ti He tendido a caer Y he creído en mi Cambio el ritmo de mi comprensión Sácame de mi propia prisión Oh, oh, oh Te necesito Llueve en día, dígame Quiero ir más profundo Y arrancar la ansiedad Tengo hambre de verte Y caer a tus pies Quiero que haya menos de mí Para que haya mal de ti Oh, oh, oh Oh, oh Llueve en día, dígame Oh, oh, oh Oh, oh Te necesito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo tú puedes responder No tengo a dónde ir Solo a ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, ah, ruévenme y avípame Oh, oh, te necesito Oh, 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 oh Nueva niña, vítame